Las amigas cercanas de Meghan Markle hablaron en exclusiva con la revista People sobre la esposa del príncipe Harry. Sí, dieron detalles de la mujer que ellas conocen y tanto aman. La nota que publica la versión e-línea de la revista indica que estas cinco mujeres se mantuvieron en silencio por más de dos años, pero decidieron hablar. ¿Qué es el artículo? Dijo en el reportaje que Meghan se ha mantenido callada ante lo que se ha dicho de ella. Meg se ha sentado silenciosamente y ha aguantado las mentiras y las falsedades, dice esta amiga. Sin embargo, esa persona dijo a People que la gente más cercana a Meghan está preocupada por ella. El príncipe Harry y Meghan esperan a su primer bebé para finales del mes de abril. En el reportaje de People las amigas de Meghan han relatado su verdad. Aquí te presentamos algunos de los puntos más importantes. Edit Post ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!